No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más Limpia tus lágrimas, suéltate el pelo Dale y goza tu libertad, alzando tu vuelo Que duele mucho para el salte del suelo Porque duele todo pa' mí, yo soy tu pañuelo No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más No tendrás ni rechazo, te rompo en mis brazos Cuenta conmigo, digo por si acaso, olvides el caso No estás pa'l rechazo, deja de llorar, ven conmigo y te abrazo A estos minutos que no tienen caso No pierdas tu tiempo, que le dé un pedrazo No mereces nada y fue un fracaso Deja de sufrir, manda así con ese payaso Eso vale la pena sufrir, manda así con ese payaso ¡Alegría! 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 ¡Alegría No vale la pena que te ahogue el llanto, llanto, no vale la pena que te sufras tanto, tanto, no vale la pena que te ahogue el llanto, llanto, no vale la pena que te sufras tanto, tanto, no vale la pena sufrir. ¡Tapacá! ¡Tayor por él! ¡Giro! ¡Gol! ¡Giro! ¡Giro! No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más No vale la pena sufrir No vale la pena sufrir